Justamente, organizamos con nuestro grupo de Itatí que tenemos y tomamos la iniciativa de hacer el locro solidario para juntar, viste, ropa, que no use más la gente, todo para otra gente que sí, en verdad, necesitan, viste. Porque hay muchos barrios que hay gente que en verdad necesitan mucho. Bueno, ¿y la gente cómo puede ser para retirar el locro? ¿5 hoyos hicieron? 5 hoyos, sí. ¿Cuántas raciones más o menos van a salir? Si calculamos, 80 raciones por cada olla. 80 raciones. ¿La gente se acerca con su recipiente, lleva al horno? La única condición, o sea, el que tiene, que colabora, así como ves, que están trayendo bolsas con ropa, todo para llevar a los barrios más necesitados. Que arrancamos con el grupo y con los muchachos. Ajá, ¿y va a haber otra posibilidad? ¿Están pensando ya en más adelante? Sí, sí, sí. ¿9 de julio, por ejemplo, que estamos cerca? Totalmente, totalmente. Vamos a ver primero cómo sale esto. Hasta ahora está saliendo bien. Estamos haciendo con la colaboración de muchos vecinos también. Así que vamos a ver si sale bien y que la gente colabora, porque la gente colabora. La gente sabe y colabora.